Bueno, todo el mundo estamos así, estamos conmocionados. Claro. Bueno, me imagino Juan no sabe, ya se lo comunicaste. No, 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 nos acabamos de enterar ahorita en este momento. Claro. ¿Cómo te enteraste, Yadira? Por las noticias. Ajá. Te vemos muy afectada. No, pues todo el mundo, o sea, no puede ser. Yo la estoy buscando porque no, no contestan los teléfonos. Y apoyar. No sé, no sé, no sé. Y apoyar a la amiga ahorita en este momento tan difícil. Sí, ella es muy buena, ha sido muy buena, siempre muy buena, buena conmigo, siempre, siempre, siempre. ¿Tú conociste a Julián Yadira? La verdad es que es una familia, mira, Maribel ha estado pegada a mí en este proceso y siempre. Este, es una mujer que da, da todo por los demás. Es una mujer maravillosa y yo al saber esto, pues por supuesto que inmediatamente salí a buscarla. No sé en dónde esté, pero la estoy buscando. Muy, muy bien lo dices, Marquito. Marquito, no puedes llegar a preguntarle a alguien cómo te sientes sabiendo que estamos con una pérdida, ¿no? Un duelo. Gente allegada, gente allegada, pero bueno.